¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Cocinando con el Chef For... no. Fornicando con el Chef... no. Bueno, esto es Cochinando Cochinadas. No, Cochinando Cochinadas tampoco, ¿verdad? Bueno, dejémoslo en cochina conmigo. El día de hoy vamos a preparar unas pechugas a la piña que a mí me gustan, me encantan, me maman, me excitan, me exaltan, me... todo. Bueno, para esto aquí les dejo los ingredientes que vamos a ocupar, jugo de piña, a mí me encanta la cebolla morada para ese tipo de guisados, entonces, bueno, cebolla morada, chipotle, un poco de perejil, vinagre, yo estoy ocupando en este momento de manzana, vamos a ocupar salsa de soya, lógicamente piña, pues porque son pechugas a la piña, un poco de tocino, otro poco de perejil picado, y, pues, lógicamente las pechugas, un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a ocupar, lo que vamos a hacer es, va a ser una salsa con todo esto de aquí y con la piña, pero aparte la piña la vamos a pedir junto con la pechuga, con el tocino y este perejil, en un sartén, después vamos a echar toda la salsa, dejaremos sazonar y después cuando las pechugas ya estén fritas, les vamos a incorporar la salsa. Entonces, bueno, ya esto son un plato de arroz y un puré de papa tal vez, no sé si lo hagamos ahorita, ya con eso va a quedar una excelente comida con la que pueden conquistar a su pareja, quedar bien con el otro, la otra, el Sancho, la Sancha, los suegros, no sé, con quien quieran. Entonces, pues, bueno, vamos a la obra y vamos a cocinar. ¿Qué les parece? Lo siguiente que vamos a hacer es poner sal y pimienta a la pechuga, pero lo haremos de esta forma. Ahora, pimienta. Perfecto. Así es como deben de quedar las pechugas ya con sal y con pimienta. Esto ya está listo para llevarse al sartén, tal vez le podamos poner un poquito más de sal. Así. Otro poco de pimienta de este lado. Bien bandizadas. Y listo. Bueno, amigos, les recuerdo que no soy un chef, sé cocinar algunas cosas que me gustan mucho y pues yo así lo preparo. El siguiente paso es echar aquí en el sartén todo lo de la salsa. Y en esta sartén vamos a hacer las pechugas, la piña asada y pues el tocino con la cebolla. ¿Sale? Entonces vamos a poner los ingredientes. En este sartén tan solo vamos a poner un piquetito de aceite de oliva que caliente bien. En el otro sartén lo vamos a hacer igual. Lo ponemos a calentar y ponemos un poquito más de aceite. Justo a este vamos a poner el jugo de piña, le bajamos la flama, ponemos el vinagre, vamos a poner chipotle. Yo creo que con eso será suficiente. No lo molí pero ustedes lo pueden moler si quieren. En muchos lugares dicen que puedes ponerle azúcar morena. Yo no tengo azúcar morena, le ponen miel también. En este momento no tengo miel. Pero lo hago así para que ustedes vean que se lo pueden poner con cualquier azúcar. Una, dos cucharadas de azúcar y revolvemos. Esta sartén ya está caliente. Lo que vamos a hacer es echar toda la cebolla aquí. Solamente que se sofría un poco. Vamos a incorporar también el tocino. Que se mezcla y que se empieza a freír. Aquí acuérdense de la salsa de soya es precisamente para esto. Y no le tengan miedo. Échenle suficiente. Volvemos a mover. Y vamos a probar. Es hora de colocar las pechugas. Vamos a poner la otra aquí. Le ponemos fuego alto para sellar de un lado y ahorita le damos la vuelta para sellar. Una vez que ya esté yo de un lado, le damos la vuelta del otro. Como ven agarra un color doradito muy suave. Y esto es por la pimienta y la sal. Lo vamos a dejar así, pero ahora lo vamos a tapar. Así tapado vamos a dejar que se coza un poco para que no quede crudo el pollo por dentro. Entonces vamos a esperar yo creo que unos 5 minutos, un poquito menos tal vez. Estamos revisando. Lo que sigue es poner la piña y el perejil a este mismo sartén. Y después vaciarle la salsa o como ustedes gusten, el pollo en donde está la salsa o la salsa en donde está el pollo. Amigos, le acabo de poner la piña y el perejil al pollo. Vean cómo se ve. Esto es una delicia. La salsa ya casi está lista. Ya está más espesita. Tal vez ya en un minuto ya la pueda poner aquí junto con el pollo. Vamos a remover esto para que la piña se fría bien y dos o tres minutos más y a comer. El pollo está cocido, las piñas ya están abajo. Ahora sí, podría colar todo esto para no echar las semillitas de los chiles. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a echar todo, solamente lo voy a separar así. Echamos todo, que quede bien bañado. Vamos a tapar de nuevo y a subirle al fuego. Este es el color que va agarrando el pollo. Y aquí en esta cazadorita, justo en este momento estamos haciendo un puré de papa. Hacemos agua a la boca. ¿Ustedes qué opinan? El pollo está ya casi listo y ya tenemos aquí el puré de papa terminado. Y bueno amigos, así queda el platillo. Esta es ya la presentación final. Cada quien lo puede presentar en su plato como guste, como se lo imagine, como se le antoje. Aquí lo importante de todo esto es el sabor. El puré, ya lo probé, es delicioso. Es muy sencillo de hacer porque es de caca. Pero te ahorra mucho tiempo y está riquísimo. Vamos a partir el pollo. Vamos a probarlo. Solamente un trozo así. Vean esto. Bien cocidito. Ay, huele riquísimo muchachos. Perdón, no es que exagere, pero en serio está delicioso. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, es pollo a la piña. Espero que ustedes lo preparen. Que les guste también. Si así lo hacen, ya saben, acuérdense de compartir. Y decime, oye, ¿qué crees que si lo hice? Me quedó igual. Me quedó muy rico. O lo preparé con esto y con lo otro. Y queda mejor. Entonces, bueno, siempre sus consejos también son buenos. Para preparar de alguna forma cosas más ricas. Pues hasta aquí el video. Ya saben, si les gustó comenten. Denle like. Suscríbanse a mi canal. Y veremos algunas otras recetas más adelante. Pues nos vemos pronto. Y hasta luego. Aprovecho. ¿Chef? ¿Qué? ¿Dónde estás, chef? Acá. ¿Qué demonios te pasó, chef? Espérame, grabes. Creo que fue mucho pollo. Gracias. Oh, ya. Gracias.